Cuando oímos hablar de ángeles y demonios, automáticamente asociamos los primeros con el bien y los segundos con el mal. Sin embargo, sabías que existen tales ángeles que preferirías que el destino te encontrara con un demonio. El mismo Moisés se dirige a Dios con una oración después de su encuentro con tal ángel con las palabras, Oh, que sea tu voluntad, Dios mío y Dios de mis padres, que no me dejes caer en manos de este ángel. Veamos más de cerca por qué Moisés estaba tan aterrorizado. ¿Qué dicen otras religiones sobre estos ángeles? ¿Son realmente tan aterradores, o es solo que el trabajo que se les asigna es incómodo para nosotros los humanos? En este video, exploraremos algunos de los ángeles más aterradores rastreando su representación a través de las religiones. Azrael Azrael, conocido como el ángel de la muerte, desempeña un papel importante en diversas creencias religiosas. Su principal responsabilidad es transportar las almas de los difuntos tras su muerte. Tanto en el Islam como en el judaísmo, a Azrael se le atribuye una función crucial. Se cree que posee un pergamino que influye en el destino de los individuos, inscribiendo sus nombres al nacer y borrándolos al morir. En el contexto de diferentes religiones y ocasiones, Azrael también es representado como residente del tercer cielo, un reino celestial reconocido en el judaísmo, el islam y el cristianismo. En el Islam, es uno de los cuatro arcángeles y se le asocia con el Malak al-Maut coránico, que significa ángel de la muerte. Un concepto similar existe en la literatura rabínica, donde Azrael responde al término hebreo Malah amabet. En hebreo, el nombre Azrael transmite los significados de ángel de Dios o ayuda de Dios. Para rastrear la etimología de la imagen de Azrael dentro del judaísmo, descubrimientos arqueológicos desenterrados en asentamientos judíos de Mesopotamia han confirmado el uso del nombre de Azrael en textos de encantamientos arameos que datan del siglo VII. Sin embargo, los textos solo enumeran nombres, por lo que es difícil determinar si Azrael estaba asociado con la muerte antes de la aparición del Islam. Tras la llegada del Islam, el nombre de Azrael ganó popularidad en la literatura judía e islámica, así como en el folclore. Es importante señalar que Azrael no actúa de forma autónoma, sino bajo la guía de Dios, recibiendo instrucciones divinas cuando llega el momento de recuperar un alma. En el Corán y en su exégesis, se menciona específicamente a un ángel de la muerte asociado a Azrael. Esta referencia se encuentra en la surah 32.11. En ella se describe un escenario en el que los infieles del infierno, desesperados por recibir ayuda, claman por ella. En respuesta, un ángel aparece en el horizonte, informándoles de que están destinados a permanecer en su estado actual. Además, otros versículos del Corán aluden a la existencia de múltiples ángeles de la muerte. Las interpretaciones eruditas, conocidas como exégesis, arrojan más luz sobre estos versículos, indicando que estos ángeles de la muerte adicionales mencionados en el Corán, están subordinados a Azrael. Se considera que son agentes auxiliares que trabajan en colaboración con el arcángel en la ejecución de sus tareas asignadas. En particular, el Tafsir al-Baidawi, una obra exegética de renombre, se explana sobre la presencia de una multitud de ángeles de la muerte que actúan bajo la guía y autoridad de Azrael. En el ámbito de los ádices y su exégesis, se puede encontrar toda una serie de detalles fascinantes en torno a Azrael. Según la tradición musulmana, se cree que 40 días antes de la muerte de un individuo, Dios hace descender una hoja de un árbol celestial situado bajo el trono celestial. En esta hoja, Azrael lee el nombre de la persona que está destinada a partir de este mundo. Comentando las características de Azrael, el erudito clásico Ibn Jafar al-Waig, citado por al-Kurtubi, menciona que a Azrael se le representa con una tez azul y numerosos ojos dispersos por todo su ser. Además, Ikrima Maula ibn Abbas, otro estimado erudito, describe la colosal estatura de Azrael, afirmando que si se pusiera la tierra sobre su hombro, no parecería más grande que una alubia en campo abierto. Se dice que el ángel posee 4.000 alas, clasificadas en dos tipos, las alas de gracia y las alas de castigo. Estas últimas, compuestas por varas de hierro, garfios y tijeras, se asocian con la retribución. Además, a Azrael se le atribuyen la asombrosa cantidad de 70.000 piernas. Umar ibn Abd al-Asis, un notable califa de la dinastía Omeya, relata que el ángel de la muerte blande un látigo llameante de proporciones tan inmensas que rivaliza con la estatura de los portadores del trono. Un destacado grupo de ángeles famosos por su tamaño e importancia. Además, el libro islámico de los muertos presenta una representación de Azrael con cuatro caras, mientras que toda su forma se compone de ojos y lenguas, en correlación con el número de personas que habitan la tierra. Estas vívidas descripciones ofrecen una visión intrigante de la polifacética imaginería que rodea a Azrael en las tradiciones islámicas. En el discurso académico, se discute la relación entre Azrael y la muerte, mientras que algunos estudiosos proponen que Azrael y la muerte son entidades sinónimas, otros afirman que Azrael y la muerte son distintas, y que la muerte es una herramienta empleada por Azrael para cumplir su función en el cese de la vida. Un relato esclarecedor atribuido a Mukat y Libun Suleiman arroja más luz sobre la conexión entre Azrael y la muerte. Sugiere que el ángel de la muerte y la propia muerte están entrelazados, ya que Azrael aparece representado con tantas caras y manos como seres vivos. Cada rostro y cada mano corresponden a la vida de un alma individual en el reino de los vivos. Cuando una cara concreta de Azrael desaparece, el alma vinculada a esa cara experimenta la muerte. Los eruditos islámicos modernos, incluidos los de la Universidad Islámica Imam Muhammad ibn Saud, han proporcionado interpretaciones relacionadas. De acuerdo con la interpretación de Ibn Khatir sobre el capítulo del Corán, Al-Anam, versículo 61, y apoyado por un hadis narrado por Abu Uraira e Ibn Nabas, se reconoce que el ángel de la muerte tiene ángeles subordinados que ayudan en el proceso de extracción del alma. En palabras de Umar ibn Abd al-Asis, octavo califa omeya, la capacidad de Azrael para arrebatar numerosas vidas se describe como extraordinariamente sencilla. Basándose en el versículo 11 del capítulo a Asadja del Corán, Corán 32.11, el califa evoca la analogía de que, desde la perspectiva del ángel de la muerte, es como si toda la población humana de la tierra no fuera más que una fuente colocada en su plato. Esta elocuente descripción subraya la inmensa magnitud de la autoridad de Azrael y su profundo papel en el reino de la mortalidad. En el folclore. Azrael ocupa un lugar importante en el folclore como ángel profundamente implicado en la vida cotidiana de la gente. Según la creencia popular, mientras que los individuos corrientes son atendidos por ángeles menores de la muerte, los santos y profetas tienen el privilegio de encontrarse con el propio arcángel de la muerte. Se dice que personajes ilustres como Moisés y Mahoma han recibido invitaciones corteses de Azrael, e incluso se cree que algunos santos se han encontrado con él. Un relato notable menciona que cuando Rumi, el renombrado poeta y místico, se acercaba a sus últimos momentos, se encontró con Azrael en forma humana mientras yacía en su cama. Esta creencia gira en torno a la idea de que el ángel se aparece a los santos antes de su fallecimiento, preparándoles para la transición a la muerte. El testamento de Nasir Kuzrau refuerza aún más esta idea, ya que afirma haber encontrado a Azrael en un sueño, recibiendo conocimiento de su inminente fallecimiento. Samael. Samael, que se traduce como el veneno de Dios, encarna varios papeles, incluyendo el de acusador, adversario, seductor y destructor. Muchas de las funciones de Samael coinciden con la representación cristiana de Satanás, lo que lleva a identificarlo ocasionalmente como un ángel caído. Sin embargo, se reconoce que sus acciones pueden servir en última instancia a un propósito mayor, como el castigo de los pecadores, aunque dentro de una comprensión compleja de lo que constituye el bien. En los textos midrashicos, Samael es representado como un miembro de las huestes celestiales, encargado de tareas oscuras y destructivas. Uno de sus papeles destacados en la tradición judía es el de arcángel de la muerte y líder de los satanes. No obstante, sigue siendo uno de los devotos servidores de Dios. Samael aparece con frecuencia en relatos relacionados con el jardín del Edén, donde influye en la caída de Adán y Eva a través de la serpiente, una criatura sobre la que cabalga. Pero es importante señalar que la serpiente no representa la forma de Samael. Además, algunos relatos presentan a Samael como el padre de Caín y la pareja de Lilith. En la literatura talmúdica y midrashica anterior, Samael aún no se equipara con Satán, pero en midrashas posteriores asume el papel de jefe de todos los satanes. Como ángel guardián y príncipe de Roma, Samael es representado como el enemigo jurado de Israel. Durante las primeras etapas del desarrollo cultural judío en Europa, Samael se asoció con el cristianismo debido a su conexión con Roma. En ciertas cosmologías gnósticas, el papel de Samael como fuente del mal se identifica con el demiurgo, el creador del mundo material. Sin embargo, cabe señalar que aunque ambos relatos pueden derivar de una fuente común, la interpretación gnóstica difiere de la interpretación judía de Samael. La primera mención de Samael se remonta al período del segundo templo, concretamente durante su destrucción. El libro de Enoch incluye su nombre entre otros ángeles rebeldes, donde se le representa como uno de los vigilantes que descienden a la tierra y entablan relaciones con mujeres humanas. Para una exploración más exhaustiva del libro de Enoch y los ángeles caídos, se puede encontrar un video detallado en nuestro canal. En el apocalipsis griego de Baruch, Samael asume un papel destacado como figura dominante del mal. Se le atribuye la plantación del árbol del conocimiento, lo que provoca su posterior destierro y maldición por parte de Dios. En busca de venganza, tienta a Adán y Eva para que cometan pecado. En esta narración, adopta la forma de una serpiente, a diferencia de la representación que se encuentra en los textos midrashicos. Además, Samael aparece como la encarnación del mal en la ascensión de Isaías, a menudo identificada como la serpiente en diversas interpretaciones. En las enseñanzas cabalísticas, Samael se caracteriza como la severidad de Dios y se le reconoce como el quinto arcángel del mundo bría. Se le asocia con Esaú, la encarnación de los inclinados al conflicto, las armas y la guerra, así como con las cabras, los Eirim, demonios, y los ángeles de la destrucción, según la descripción de A.E. White. Aunque Samael y Lilith eran demonios prominentes en las tradiciones judías anteriores, su representación como pareja surgió en la segunda mitad del siglo XIII. Lilith era creada inicialmente junto a Adán para el papel que más tarde desempeñaría Eva. Se convierte finalmente en la esposa de Samael. Se cree que juntos se engendraron numerosos hijos demoníacos. En la obra cabalística tratado sobre la emanación izquierda, se atribuye a Samael un lugar dentro de la Clifot, como príncipe de todos los demonios y consorte de Lilith. Ambos son considerados paralelos a Adán y Eva, emanando del trono de gloria como una entidad complementaria. Según este tratado, Dios castró a Samael para evitar que poblara el mundo con progenie demoníaca, dando lugar así a la inclinación de Lilith a entablar relaciones con seres humanos. En una tradición alternativa, el texto apócrifo Gedulat Moshe o Apocalipsis de Moisés, arroja luz sobre la presencia de Samael en el séptimo cielo. En el reino celestial más elevado, Moisés se encontró con dos ángeles colosales, cada uno de una altura de 500 parasangs. Estos ángeles, Av y Emma, que encarnaban la ira, fueron forjados con cadenas entrelazadas de fuego negro y rojo. Fueron creados por Dios al principio del mundo para cumplir su voluntad divina. Moisés sintió una sensación de inquietud al contemplarlas, pero Metatrón, el guía angélico, le consoló diciendo, Moisés, amado de Dios, no temas ni te turbes. Moisés encontró consuelo en estas palabras. En el séptimo cielo, un ángel distinto a todos los demás se manifestó ante ellos. Este ángel poseía un semblante sobrecogedor, de tal magnitud que se necesitarían 500 años para recorrer la distancia equivalente a su altura. Todo su ser estaba adornado con ojos radiantes y relucientes. Metatrón se volvió hacia Moisés y le reveló, este es Samael, el que recibe el alma de la humanidad. Curioso por su destino, Moisés preguntó, ¿a dónde va ahora? A lo que Metatrón respondió, viaja para reclamar el alma del justo Job. Lleno de inquietud, Moisés suplicó a Dios lo siguiente, sea tu voluntad, Dios mío y Dios de mis padres, que no caiga en manos de este ángel. En última instancia, a estos ángeles se les asignó la tarea más desalentadora. Como dice el refrán, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Su papel como transición final de todos los seres terrenales, los convierte en el encuentro más formidable al que uno se enfrentará en su vida. Te invitamos a compartir tu opinión en la sección de comentarios. ¿Te ha parecido interesante el tema? ¿Te gustaría profundizar en la historia del ángel Satanaíl, más tarde conocido como Satanás? O bien, si te interesan las divinidades de diversas culturas y mitologías, expresa tu opinión en un comentario. Para más conocimientos cautivadores, te animamos a explorar nuestro canal. No olvides apoyarnos compartiendo este video y suscribiéndote a nuestro canal.